Causa y efecto. Toda reacción proviene de una acción. Puedes medir el impacto de algo por las olas que causas. Mis acciones son olas. Cada decisión un efecto por una causa. Por lo tanto, mi vida es una causa. ¿Qué vale mi vida? Un impacto que resuena a través de mi persona. Entonces, ¿por qué persevero? ¿De dónde viene mi esperanza? ¿De dónde proviene esta compasión? ¿Por qué amo? La respuesta es simple. Porque Cristo vive en mí. Causa y efecto. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Y esa maravillosa palabra, ¿por qué? Tiene una relación entre algo que pasa y algo más. Mamá, papá, ¿por qué tengo que estar castigada? Porque le has quitado el juguete a tu hermanita y no se lo devuelves. Causa y efecto. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué me has mentido una y otra vez? ¿Por qué? Causa y efecto. Pero esto no solo se aplica a cosas negativas. También lo podemos aplicar a cosas positivas. Porque eres mi amigo, te ayudaré. Porque eres mi amigo, te llevaré al aeropuerto. Porque eres mi amigo, haré algo por ti. Eso es lo que ocurre. Debido a eso, yo haré esto. Aquí hay un poderoso mensaje. ¿Por qué sirves y te preocupas tanto por los demás? La respuesta es simple, porque conozco a Jesús. Él dio todo por mí. Nuestras vidas son una serie de causas y efectos. Y en esta Semana Santa, nosotros tendremos tres cultos. Y todos estarán basados en esta palabra. ¿Por qué? Hoy estamos hablando del simple concepto. Porque Él vive, yo amo. Porque Cristo vive hoy, yo puedo amar a otros. El Viernes Santo, el tema será. Porque Él murió, yo vivo hoy. Mi vida ha sido transformada porque Cristo murió. Y el Domingo de Resurrección, asegúrate de invitar a todos los que puedas invitar para que nos escuchen a través de nuestro sitio web. Esta será la manera más fácil de ir a la iglesia esta Semana Santa. Y una de las invitaciones más fáciles que darás será esta. Aquí tienes el enlace para que escuches nuestro culto. Y este es el mensaje de este Domingo de Resurrección. Porque Él, porque Él resucitó, nosotros podemos vivir eternamente. Y lo dicen, yo creo que Jesucristo está vivo hoy. Y lo decimos con toda honestidad. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué significa cuando decimos, Jesucristo está vivo hoy? Hermanos, eso significa declarar algo increíble, profundamente teológico y rico. Detrás de esa declaración hay algo inmensamente grandioso, hermanos. Jesucristo está vivo. Pero, ¿qué realmente declaro cuando digo que Jesucristo está vivo hoy? No es solamente que Él vive. Yo declaro que Cristo está vivo hoy, diciendo que Él vino a este mundo, la internación de Dios, que Dios Todopoderoso vivió entre nosotros. Dios en un cuerpo humano que nació en un pesebre. Él realmente vino a este mundo. Cuando decimos que Cristo vive, declaramos que Él realmente murió. El decir que Él vive implica que Él murió, que pagó por nuestros pecados. Jesucristo realmente murió en la cruz del falcario. Fue enterrado en una tumba, pero no se quedó allí. Él resucitó el tercer día. Entonces, nosotros declaramos que Jesucristo vivió, estuvo entre los muertos, que resucitó en gloria y poder. Eso es lo que realmente declaramos cuando decimos que Jesucristo está vivo en la actualidad. Y no estamos hablando figurativamente. No es una esperanza vaga en nuestros corazones. No. Nosotros creemos que Jesucristo, aquel que físicamente murió y fue enterrado en una tumba, estuvo enterrado ahí tres días y resucitó y ascendió al cielo. Y ese mismo Jesús sigue presente y activo el día de hoy. Hermanos, nosotros podemos caminar con Jesús hoy en día. Como sus hijos, podemos entonces estar confiados de que Él camina con nosotros. Hay un himno tradicional que dice, Él camina conmigo y vive conmigo. Y me dice que soy su vida. Hermanos, esa idea de que Él camina y habla conmigo es muy personal. Significa que no ando por la vida sin rumbo, pero tomo la mano de Jesús y camino con Él y lo sigo. Camino con Él día a día, en cada momento. Cuando decimos que Cristo está vivo, estamos diciendo que no estamos solos y no caminamos solos en este mundo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Él subió al cielo y ahora está intercediendo ante Dios Padre por nosotros. Está con nosotros siempre. Cuando tú dices, hermano, que Cristo está contigo, es la declaración más poderosa que tú puedes hacer. Y porque Él vive hoy, nuestras vidas son diferentes. Y por eso nosotros somos capaces de amar a otros. Y de qué manera nosotros podemos amar a otros. Y muchas veces pensamos que es imposible amar de la manera que Cristo nos ha amado. Pero recordemos, hermanos, que no lo hacemos con nuestra propia fuerza. Lo hacemos con el poder de Cristo. Ese Cristo que resucitó de los muertos. En Primera de Juan 4, del 7 al 11, podemos leer lo siguiente. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Queridos hermanos, que poderoso mensaje, hermanos. Entonces, porque Dios nos ha amado con tanto amor, con ese amor. También nosotros debemos de hacer un esfuerzo por amar a los demás. Con la ayuda de Dios podemos demostrar ese amor a los demás. ¿De qué manera entonces, hermanos, podemos amar a los demás con ese amor que solo Cristo nos da? Porque si realmente nosotros creemos que Dios está vivo el día de hoy, realmente creemos y queremos caminar y volver y convertirnos en una persona como Él. Entonces nosotros debemos y tenemos que amar a los demás con ese mismo amor. Toma un momento, hermano, y piensa. Piensa en alguien, hermano. En alguien a quien tienes que amar con ese amor que Cristo te ha mostrado a ti. Piensa. Piensa en esa persona. Y de qué manera el amor de Dios te puede ayudar a amar a esa persona, hermano. Piensa, pregúntale al Señor, pregúntale al Señor que te ayude a pensar quién puede ser esa persona. Puede ser tu esposo, tu esposa, un vecino, un miembro de tu familia, un amigo. Quizás esa persona está necesitando de una palabra de aliento en este momento. Piensa, piensa, pídale al Señor que te lo revele. Quizás sea difícil amar a esa persona, mostrarle un poco de amor a esa persona, pero con la ayuda de Dios, tú puedes hacerlo. Sigue meditando, esperando en el Señor que Él te revele qué es lo que puedes hacer por esa persona para que esa persona pueda ver el amor de Cristo a través de ti. Quizás solo sea una palabra o quizás sea un acto de bondad de tu parte, con el cual tú lo puedes demostrar, que Cristo está vivo y está vivo a través de ti. Y le pregúntale al Señor que Cristo te puede ayudar. Toma un momento para pedirle al Señor que te revele, que revele quién es esa persona. Y le decimos, Señor, esta es nuestra oración. Señor, esa persona que tú estás poniendo en nuestro corazón, esa persona que necesita ser amada, que necesita ser amada con más consistencia, esa persona a la cual tú le quieres traer tu amor a través de nosotros. Ayúdanos a amar a esa persona con tanto amor, con tanta consistencia como tú nos has amado a nosotros. Señor, si esta persona necesita que le recordemos de tu amor, que necesita escuchar palabras de ánimo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú vives, Señor. Ayúdanos a demostrar ese amor, ese amor que solamente me dio. Y ayúdanos a saber de qué manera tú quieres que nosotros podamos demostrar tu amor a través de nuestros pies. Y seguimos recordando, hermanos, que porque Él nos ha amado, Él nos ha perdonado. Y porque Dios nos ha perdonado, nosotros podemos perdonar. Podemos perdonar. Recordemos la historia de Elizabeth Elliot, esta misionera, cuyo esposo fue asesinado por una tribu de indígenas en el Ecuador. Pero en lugar de amargarse, ella regresó a esa tribu, aprendió su idioma y compartió con ellos del amor de Cristo. Esta viuda que quedó con una niña, no le importó descargar su vida y volvió al Ecuador. Y un hombre de esa tribu, quien estaba presente cuando asesinaron al esposo de Elizabeth, le preguntó, ¿por qué regresaste si nosotros matamos a tu esposo? Y ella le dijo, porque Cristo murió en la cruz y perdonó mis pecados y me ha enseñado a amar. Por eso yo puedo perdonarlos a ustedes. Porque Cristo vive, le dijo a Elizabeth, yo puedo perdonarlos. Efesios 4.32 nos dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. De la misma manera que Cristo nos ha perdonado, así nos manda Dios a que perdonemos a los demás. Eso significa que tenemos que perdonar tanto porque tanto Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿De qué manera todo lo que Cristo te ha perdonado te puede guiar a ti a perdonar lo que los demás te han hecho? ¿Cómo? ¿De qué manera? Haz un ejercicio conmigo. Piensa en tu vida desde que tú eras niño, desde que estabas en la escuela primaria, desde que estabas en secundaria. Tantas cosas que tú has hecho y has ofendido a Dios. Tantas cosas que tú has hecho que no han glorificado a Dios. Y Dios, todas esas cosas, todas esas cosas han sido llevadas por Cristo a la cruz del Calvario. Él te ha perdonado, lo ha borrado todo. Ha limpiado tu corazón. Entonces, de la misma manera que Cristo ha hecho eso por ti, ayúdale a Dios que te ayude a perdonar a los que te han hecho daño. a los que te han ofendido porque Cristo te ha perdonado a ti. Ayúda, pídale a Dios que te ayude a recordar todo eso que Él te ha perdonado y que te dé la capacidad de perdonar a todos los que te han hecho daño. Probablemente tú no podrás tener una relación de amistad con esa persona o permitirle que te vuelva a herir o a hacer daño. Pero, significa que tú dejas tu enojo y tu amargura a un lado y le permites a Cristo que te llene con su paz. Y Él te puede dar su poder para que tu perdones de esa manera. Y que ese perdón sea tan aparente, el perdón que tú le dices a esta persona sea tan aparente que ellos puedan ver el amor de Cristo en tu vida. Porque Cristo vive, todo cambia y tú puedes mostrar gracia. Podemos mostrar gracia y perdón porque cuando perdonamos olvidamos lo que nos han hecho o hacemos a un lado lo que nos han hecho. Y cuando mostramos gracia hacemos cosas por las demás cosas que ellos no merecen así como Dios lo ha hecho por nosotros a través del amor de Jesucristo. Quizás ellos no lo merezcan los actos de gracia y de bondad que tú haces por los demás pero también tampoco tú lo mereces cuando Dios lo hace por ti. En Efesios 2, 6 a 10 la palabra del Señor nos dice y en unión todos somos todos somos hechura de Dios creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios propuso o dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa es una palabra maravillosa hermanos. Nos recuerda que nosotros hemos sido salvos por gracia para que no nos actemos y no necesitamos hacer nada para recibir ese amor y ese perdón de Dios. Es solamente por gracia por fe. Entonces piensa quién en tu vida quién que tú conozcas necesita experimentar esa gracia perdonadora de Dios esa gracia inmensa que sólo Dios la puede bendar. Dios te puede revelar quién en tu vida puede beneficiarse de esa gracia perdonadora. Quizás en tu vida tú tengas hijos tú tengas nietos tú tengas hay algún joven en tu vida esas personas requieren de mucha paciencia. En este mundo es más fácil dar regalos materiales pero es muy difícil muchas veces dar amor dar bondad dar tu tiempo dar una palabra de Dios eso es muy difícil en estos tiempos entonces pídele al Señor pregúntale al Señor quién en mi vida necesita experimentar la gracia de Jesús revelamelo Señor probablemente es alguien que ya conoce de Cristo o quizás no pero tú puedes extender gracia y perdón a esta persona pero tú puedes hacerlo con el amor de Cristo solamente con su amor puedes hacerlo no con tus propias fuerzas hermano recordemos esas personas que quizás nos mostraron la gracia de Dios antes que nosotros fuéramos cristianos muchas veces quizás nosotros fuimos desagradecidos con esas personas ignoramos su bondad pero ellos mostraron el amor de Cristo a nuestras vidas y ellos no tenían por qué hacerlo y nosotros no lo merecíamos pero Dios les tocó su corazón y los dio para que nos bendiga entonces el Señor ahora nos quiere usar de la misma manera para que nosotros podamos bendecir a Él en cada momento y cada segundo Dios quiere que seamos instrumentos Suyos para hacer bendición a otros entonces le pidámosle al Señor que nos guíe para hacer de bendición en cada momento a alguien que no le conoce a Él y que le mostremos a estas personas el amor y la bondad de Cristo para que ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros gracias porque sé que nos usará serán los instrumentos Tuyos para bendecir a otros en el nombre de sus clases Señor cuando nosotros entendemos que Cristo vive nuestra vida y nuestra conducta empieza a cambiar y porque Él vive yo puedo guiar a otros a Cristo en su ayuda yo no lo podré hacer Cristo es real en nuestra vida podemos leer en Mateos 5 14 16 podemos leer la palabra del Señor que dice ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone la repisa para que alumbra todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que esté en los cielos y en Juan 8 12 Jesús nos dice una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida hermanos nosotros tenemos esa luz esa luz de Cristo la tenemos en nosotros y Dios no permite que nosotros andemos el Señor no permite que nosotros andemos en tinieblas para que podamos guiar a nosotros a otros a la luz gracias Señor por guiarnos en cada momento démosle gracias al Señor porque Él nos guía en cada momento pidámosle al Señor que nos muestre que nos revele quien necesita Jesucristo de esas personas que conocemos quien necesita Cristo para que podamos compartir nuestro testimonio para que ellos puedan ver la luz de Cristo en sus vidas a quien podemos impactar con nuestra vida con lo que Cristo ha hecho en nosotros pidamos al Señor que nos revele esa persona les compartiré una historia una historia cuando yo era pastor en una iglesia en Michigan yo compartí con mi padre esta historia esto que me pasó porque yo quería impactar su vida yo quería compartir la luz de Cristo con él entonces le conté que yo le había estado orando al Señor para que Él proveyera fondos para construir un templo para construir su obra y el Señor puso en mi corazón de que si yo quería motivar a mis hermanos para que ellos contribuyeran yo tenía que dar el primer paso y dar el ejemplo y yo tenía que contribuir con cierta cantidad pero yo sabía yo pensé en ese momento eso es mucho dinero sería responsable de mi parte comprometerme con esa cantidad sin compartirlo con mi esposa y yo recuerdo hermanos que a medida yo le iba compartiendo esta historia a mi padre mi padre empezaba a llorar yo pude ver lágrimas en sus ojos y le seguí compartiendo a mi padre y le dije entonces yo fui a mi casa y yo hablé con mi esposa y yo le dije está adorando por esto y esto y esto y el Señor me reveló que yo tenía nosotros teníamos que ofrendar cierta cantidad de dinero pero necesito que sigamos orando para que el Señor no lo confirme y ella me dijo no es necesario que tú sigas orando o que sigamos orando porque el Señor me reveló la misma cantidad mi padre me quedó viendo de una manera asombrada en ese momento me di cuenta de que yo estaba compartiendo con él de que yo estaba sirviendo a un Dios vivo a un Dios que me escuchaba a un Dios que caminaba conmigo y de esa manera yo pude impactar la vida de mi padre y seguí hablando con mi padre y le dije papá yo sirvo a un Dios vivo un Dios que me guíe cada día cada día y entonces hermano nosotros podemos pedir al Señor que nos ayude a brillar con su luz en este mundo para que otros puedan salir de la oscuridad y venir a Dios Señor llénanos con esa luz y llénanos con tu poder y tu confianza para poder hablar a otros de tu palabra y compartir con otros lo que te has hecho en nuestra vida con nuestra propia fuerza no lo podremos hacer gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos ayúdanos a compartir nuestras historias y nuestros testimonios en el nombre de Jesús hermanos porque Cristo vive porque Cristo vive nosotros podemos caminar en victoria cada día Él ha ganado la batalla nos tenemos que recorrerlo cada día Él ha vencido el poder del pecado y la muerte nosotros podemos cambiar caminar en victoria de Dios miren lo que dice Primera de Juan 5.45 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿dónde está la batalla y cuál es su próximo paso hasta la plena victoria en el poder de Jesús? Nuestra fe nos ayuda a obtener esa victoria ¿cuál es esa batalla que usted está enfrentando cada día? ¿tentación? ¿adicción? No hay nada que nos pueda privar de esa victoria que Cristo nos ha dado entonces hermanos nuevamente le pregunto ¿dónde está la batalla y cuál es su próximo paso hacia la plena victoria en el poder de Cristo? ¿qué necesita usted hacer para comenzar a caminar en victoria? no importa si esa batalla ha durado muchos años hermanos Dios lo puede llevar a la victoria oremos hermanos para que el Señor nos pueda entregar la victoria para que el Señor nos ayude a vivir en victoria porque Jesús vive porque Él está vivo nosotros podemos caminar en victoria hermano por eso hermano Señor Jesús Jesús tú bajaste del cielo viviste entre nosotros como uno de nosotros moriste en la cruz en nuestro lugar por nuestros poderes Señor tú fuiste enterrado y estuviste ahí por tres días pero al tercer día resucitaste Señor en poder y gloria y caminaste en esta tierra hiciste milagros y después ascendiste en gloria y dejaste el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir en victoria podemos vivir en tu presencia y caminar en tu victoria Señor ayúdenos a enfrentar a nuestros miedos y ansiedades Señor ayúdenos a reconocer nuestras adicciones ayúdanos a reconocer esas tentaciones que enfrentamos pero damos el poder Señor ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos para que podamos decirte sí Señor y no a la adicción no a la contación Señor porque tú vives Jesús podemos vivir y caminar en victoria y dar y extender esa gracia a los que viven alrededor de nosotros porque tú vives y estás en nosotros podemos caminar en poder ayúdanos a caminar en poder y a reflejar tu luz jugamos esto en tu nombre Señor y para tu gloria Señor y todos dicen amén amén yo le pido al Señor que esta semana hermano le ayude a caminar en victoria y que usted pueda escuchar nuestro culto el viernes santo y el domingo también pueda estar con nosotros durante el domingo de resurrección antes antes de despedirnos hermanos quiero darle dos invitaciones si usted necesita oración si usted necesita oración para poder tomar victoria llame el número que usted mira en pantalla y uno de nuestros líderes orará por usted nos encantará orar por usted tome tiempo para orar con nosotros también puede convertir con nosotros a través del chat y recuerde hermanos de que usted puede invitar a otros a que se unan con nosotros alabar el Señor y recibir el mensaje de Cristo a través de nuestro website si esta es su primera vez le invitamos para que siga uniéndose con nosotros y esperamos pronto poder conocerle en el templo pero por los momentos siga sintonizándonos a través de nuestro sitio web recuerde que puede llamarnos puede llamarnos y compartir con nosotros si ha sido su primera vez escuchando nuestro mensaje y apuntamos y ahora hermanos si usted está escuchando este mensaje por favor levanten sus manos se puede parar puede ponerse de pie puede levantar sus manos si así lo desea levanten levanten sus manos como puede recibir amén deseo hermano que tú mire y la presencia experimenta la presencia del Señor y que usted pueda extender la gracia de Cristo aun cuando sea difícil que pueda que la luz de Cristo pueda brillar a ti Dios bendiga tenga un buen día